Ya es oficial, WhatsApp multidispositivo está 100% operativo y además vamos a poder utilizarlo en nuestro ordenador sin necesidad de tener el móvil conectado. Quédate porque en este vídeo voy a contarte todo lo que tienes que saber. Muy buenas y ataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y la verdad es que llevamos muchísimo tiempo esperando un WhatsApp multidispositivo totalmente real. Y sí, ha sido larga la espera pero ya está aquí, ya es oficial y se ha terminado la beta. Ahora podemos disfrutar de WhatsApp en nuestro ordenador sin necesidad de tener el móvil conectado. Vamos, al igual que ocurre en Telegram, ahora vamos a poder descargarnos una aplicación de Windows en nuestro ordenador y vincular nuestra cuenta. Eso sí, vamos a poder vincular hasta un máximo de cuatro ordenadores diferentes. Es verdad que no son conexiones ilimitadas pero la verdad es que es un buen comienzo. Tan sencillo como acceder a la página web de WhatsApp y entrar en la pestaña de descargas para poder iniciar la descarga de la aplicación de Windows. Después ya solo tendremos que vincular la cuenta pues como lo hemos hecho siempre con WhatsApp web y el código QR. Y oye que si os queréis asegurar de que os funciona perfectamente la aplicación de ordenador sin tener el móvil conectado, podéis poner vuestro teléfono en modo avión por ejemplo y comprobaréis que efectivamente la cuenta sigue perfectamente operativa en vuestro ordenador. Pero por desgracia como siempre no todos son buenas noticias y es que todavía no os toca esperar si queremos poder utilizar WhatsApp multidispositivo en una tablet por ejemplo o incluso poder tener nuestra cuenta en un segundo, tercer o cuarto teléfono móvil. Y para los que seáis usuarios de Mac OS no os preocupéis porque WhatsApp ha confirmado que está trabajando en esta función para que también la podáis disfrutar lo antes posible. Pues ya taqueros hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy, espero vuestros comentarios para que me digáis qué os parece esta función y si en vuestro caso todavía necesitáis poder vincular más de cuatro dispositivos o si estáis esperando alguna otra función que ya sabéis que WhatsApp va un poquito despacio con esto de las actualizaciones. En fin me despido ya, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!